We moving up, yeah, yeah, yeah We staying on track, yeah, yeah, yeah Nos mantenemos las calles limpias, yeah Haciendo cambios en el país Mantenerse en el buen camino Necesitamos trabajar juntos Lo que quieres y necesitas El partido para la gente Haciendo un mejor Belice Yeah, yeah, yeah P.U.P. cambiando vidas Nos seguimos trabajando juntos Avanzando P.U.P. para la P.U.P. Nos seguimos trabajando juntos Avanzando Trabajando en la comunidad Nos seguimos avanzando Todos juntos Nos seguimos avanzando Trabajando en la comunidad Todos ganamos We looking forward into the future No turning back We staying on track What a beautiful sight to see We uplifting the whole country One P.U.P. can a P.U.P. One P.U.P. can a P.U.P. A P.U.P. for every village, city and town P.U.P. cambiando vidas Nos seguimos trabajando juntos P.U.P. para la P.U.P. para la P.U.P. Nos seguimos trabajando juntos P.U.P. para la P.U.P. Nos mantenemos las calles limpias Yeah, yeah, yeah Haciendo cambios en el país Mantenerse en el buen camino Necesitamos trabajar juntos P.U.P. Lo que quieres y necesitas El partido para la gente Haciendo mejor felices Yeah, yeah, yeah Todos seguimos trabajando juntos Avanzando P.U.P. para la P.U.P. Nos seguimos trabajando juntos Avanzando P.U.P. para la P.U.P.